Música Hasta ahora por la falta de tiempo y demás no me lo había planteado pero al hablarme de la facilidad de estudiar aquí pues ya me lo empecé a plantear empezamos a ver las posibilidades Yo estoy jugando igual con los niños en el salón y Tere está con la tablet trabajando y ya está Mientras nosotros estábamos en el colegio ella estudia ¿A ti Dani te gustaría estudiar con el ordenador? Sí Una vez que ya le vas cogiendo tranquillo es fácil, es bastante intuitivo, no es complicado, se maneja bien Sí, es muy cómodo, es muy fácil porque tú una vez que entras y ya ves como está todo organizado pues como te obliga a entregar trabajos y demás pues lo tienes que trabajar diariamente En los viernes cuando nosotros estamos en francés se pone con el ordenador a estudiar Sí, ella le da tiempo, bueno, saca el tiempo que puede porque tiene que llevar a los niños, tiene que trabajar Hacer la casa Hacer la casa también, aunque te he hecho una mano de vez en cuando yo Estábamos en la cabalgata y mi madre creo que tenía examen al día siguiente o algo así y se queda estudiando ¿Les dio mucha pena? No No Pues tienes que tener un trabajo porque cuando dejas el fútbol lo dejas muy pronto entonces tienes que tener otro trabajo Lo del estudio ellos ya se lo repetimos mucho porque a veces sí cuando decían pero mamá si tú ya tienes trabajo pero bueno, tengo trabajo pero siempre se puede mejorar y eso y el saber no ocupa lugar, vamos que eso sí que yo creo que ellos lo están viendo y espero que se les quede ahí bien grabado que hay que estar continuamente formándose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!